Hoy pienso en ella Princesa del infierno Opios infalibles en el mantel de fuego Soy el villano De esta puesta en escena Comparto la sed y la ceguera Vamos, vamos diablita Quiero ser tu anfitrión Vamos, apostemos lo que nos queda en canción Despeciemos en él Tendrá diablita Las llaves del destino No son muchos los fiadores de un Dios mendigo Su belleza es el triunfo Que salva a mi pequeño mundo No duermo de noche Esperándote Vamos, vamos diablita Quiero ser tu anfitrión Vamos, apostemos lo que nos queda en canción Vamos, vamos diablita Quiero ser tu anfitrión Vamos, apostemos lo que nos queda en canción Despeciemos en él De esta puesta en canción Vamos, apostemos lo que nos queda en canción Melee a mi pequeño mundo Porque no nos queda en canción Gracias por ver el video